¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está mi viejito loco? Muy bien, claro. Ahí, mira, ahí viene un bien guapo, viejito. No me dice que tiene un pelito peradito, pero... No me peinaría. ¿Cómo estás, mi rayo hermoso? Muy bien, contento. Oye, pues contentos, pero bueno, con una noticia que a mí me conmovió, me movió muchísimo esta semana pasada porque murió el papito de Omar Fierro, que es un gran amigo entrañable de Adeveras, es de esas gentes de Adeveras, Omar. Lo quiero mucho, tú lo conoces también. Exactamente. Y la verdad de las cosas es que tuve oportunidad de conocer a su papito, Omar Fierro González, que además no mucha gente sabía, no sé de la calidad de deportista que era su papá, jugó fútbol americano, natación, lanzamiento de bala, fue a centroamericanos, de veras, ¿eh? Y en el Politécnico hizo mucho de ahí también, fue maestro de inglés del Politécnico. Comentarista. Comentarista. En los Juegos Olímpicos, de Juegos de Béisbol con el Mago Septién, ¿no? Una trayectoria deportiva sin dudar, pues, excepcional, ¿no? La verdad, un señorón, lindísimo señor, así grandote como Omar, digo, pesaba como 80 kilos y era como de 1, 80 y no sé cuánto. Alto. Y sí, fíjense que yo esto la verdad nunca lo comenté al aire porque, pues, bueno, eso fue una cosa privada, pero tuve oportunidad de pasar una Navidad con su familia y con la mía juntos y en familia realmente, ¿no? Porque así te hacen sentir, este, cocino Omar incluso, cocina re bien. Este, y bueno, pues yo me entraré tarde, tristemente no pude dar un abrazo como yo hubiera querido, pero sí quería compartirles esta foto únicamente porque no voy a mostrar ninguna otra porque, insisto, es de un momento privado, sobre todo por Omar y etcétera y respeto, pero sí con su papito porque me sacó a bailar y era una pirinola bailadora divina. Quiero que sepan que bailó toda la noche, que fue el más alegre. Miren, aquí tengo la foto, la vamos a tuitear y además, bueno, la estamos viendo. La estamos viendo. Ya la estamos viendo. Pero, este, pues, con su sombrerito, miren nomás, porque estábamos festejando el 31 de diciembre, justamente. Una bienvenida del nuevo año. Del nuevo año. Y eso tiene, pues, ese fue hace años, exactamente, fue no hasta Navidad pasada, sino la anterior. O sea, recibiendo el 2012, supongo. Así es, el 2012. Sí, justamente, y fue en Nayarit, ¿no? Y la verdad, bueno, me siento muy agradecida por haberlo conocido. Honestamente te lo digo y porque hayamos compartido esos momentos porque, pues, es un señor hermoso. Hermoso, 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 hermoso. Que descanse en paz, de verdad. Y a ti, mi querido Omar, ni te digo porque el abrazo te lo voy a dar yo. Bueno, pasando a otras cosas. Ah, bueno, ahora les voy a platicar eso también. Fíjense que tuvimos oportunidad de tener el aniversario. Y vamos a compartirles algunas fotografías, ¿verdad, Iquito? Ya las tienes por ahí. Bueno, pero antes teníamos un llamado que una señora amable de nuestro público te envió. Pues es que ya sabe que es donde me duele, ¿verdad? Y yo que adoro a los animales, ¿verdad? Entonces me mandó esta señora, te les voy a decir su nombre. Se llama Alma Rodríguez de la Rosa, 52 años de la Colonia del Valle. Y la señora Alma me pone, y la voy a leer textual, dice, es una pena y una vergüenza que compañías que se dicen de primer nivel no conozcan ni las más mínimas disposiciones legales para imponer criterios baratos, pobres, carentes de consideración y sentido. Cuando al viajar por Aéreo México me encontré con que me obligan a firmar una carta donde al ir acompañada de mi perrito, en las condiciones dispuestas de jaula y documentación vigente, carta de buena salud y cartilla de vacunación al día, que sé que te piden, porque yo también viajo con mi perrito y efectivamente te piden eso, elaborada por su médico veterinario que dicho sea de paso, cobran dicho documento a 500 pesos por el simple hecho de avalar con su número de cédula que su paciente, o sea mi perrito, goza de buena salud. Que eso también me gustaría invitar a alguien a que hable de esto, porque es como si tú, tu doctor, por pedirle una carta que diga que estás enfermo, te cobre la carta. Los veterinarios cobran porque salgan las cédulas, increíble, pero sí es cierto, a mí también me conceso. Bueno, situación que ya pagué en sus honorarios, cada vez que va a consulta y nuevamente la carta, cada vez que esta pierde vigencia, cada cuatro meses otros 500 pesos de carta. Pero el tema es que una vez que ya pagaste, que estás cumpliendo con todo lo anterior, llegas a la hostilidad del front desk, ahí de mi frente, y con una señorita que seguro preferiría estar haciendo otra cosa y no atender al público, pues actúa bastante infeliz. Una vez frente a ella te pide firmes una carta que donde no sea, que la señora no estaba de acuerdo, dice, donde para empezar no se hacen responsables de mi animalito, aunque reciben los documentos solicitados y ven a mi mejor amigo en las mejores condiciones de salud, la carta dice, no nos hacemos responsables de lo que le pueda ocurrir a esto que estamos recibiendo como equipaje. Y sabes una cosa, yo traté de pedir la carta, no te la mandan por mail, te dicen que la tienes que firmar ahí. Pues por algo será, no, yo digo, bueno. Argumento que no voy a firmar, argumentó la señora que no iba a firmar eso una vez que además había corroborado con la Profeco que procede a levantar una demanda y me dicen sencillamente que si no la firmo no me puedo subir a la vía. Y a esa señorita infeliz que me atendió desde el principio le pidió hablar con el supervisor de nombre Gandhi Alonso López Rodríguez, al que supuestamente vocea amenazando que me voy a quedar abajo, o sea, no iba a perder la señora el avión, me obliga a firmar, yo como la más traidora y cobarde de las dueñas, firmo para no perder el avión, ni yo, ni mi mejor amiguito, mi perrito. Dice que lo voy a encontrar, que el supervisor va a bajar, a la mera el supervisor nunca llegó, o sea, nunca atendieron a la señora, tuvo que firmar la carta. Bueno y así sigue, es una vergüenza y decirle a la señora Andrés Coneza, que es el director general de Aeroméxico, y pues sí decirle que chequen esto, porque la verdad, ¿cómo pueden decir que una línea aérea nos une con esos criterios carentes del más mismo sentido común? O sea, estás firmando una carta donde están tomando a tu animal como si fuera un objeto. Me parece muy importante que la hayan mandado y por eso textualmente ya me atrevo a decirlo, y la verdad, pues que se haga algo al respecto. Porque mira, yo comúnmente no viajo por esa línea, viajo por otra y ahí no me hacen firmar ninguna carta como esa. La verdad, yo nunca he firmado una carta que digan que no se hacen responsables, y además ni me cobran. Bueno, es lamentable. No, 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 hay que tener cuidado con esto y honestamente creo que nadie nos puede obligar a firmar un documento así, porque ni es una maleta y no debías estar tratado como tal, y ¿cómo vas a firmar un documento que estoy recibiendo al animal como si fuera maleta? O sea, no inventes, ¿no? Bueno, verdaderamente es increíble. Que haga algo el señor Andrés con eso, a este respecto, por favor, porque no se puede viajar con una línea aérea con ese criterio. O sea, honestamente, ¿qué nos pasa? Bueno, a ver. Pasando a mejores cosas. A mejores cosas más amables, ¿verdad? Bueno, resulta que fue el aniversario, la fiesta, y entonces les vamos a mostrar algunas fotos de cómo nos la pasamos más o menos. A ver, tú pláticame, Diego, ¿cómo te la pasaste? Bueno, yo me la pasé muy bien. Entreviste y entreviste gente, ¿verdad? Entreviste a todas las personalidades que nos acompañaron, senadores, bueno, funcionarios del gobierno federal también, artistas, amigos del programa, bueno, muchísima gente cercana. Estamos empezando, ¿no? A ver, ahí te va. Mira, en esta primera foto, bueno, por supuesto. Bueno, la primera, obviamente. Estamos viendo ahí el grupo Fórmula, el Harris, que fueron nuestros anfitriones, un rico restaurante allá en Polanco. Bueno, estamos viendo también, bueno, pasamos a la belleza, sin duda. Ay, mi Betty Monroe tan preciosa que me acompañó. Aquí estamos viendo, tú sales en medio. Y está, por ejemplo, Marito Guerrero, que lo adoro con toda mi alma, que es un manager y amiguísimo mío también, muy querido. Guapa Betty nos acompañó también a sacar los regalos de la rifa para todos los... Bendita Betty, sacó todos los de uno, los patrocinadores. Los patrocinadores también vale la pena que una vez les mencionemos, pero a ver, veme diciendo quién está. También, bueno, nuestro amigo Franco. Mi rey Franco, que ya le hicimos una entrevista también. Toda la vida, justamente. Y está igualito, te lo juro, a mí se me hace impresionante. Pues sí, está igualito. Yo soy la que no me veo igualita que ahorita. Bueno, a ver, ahí voy producción. Luego está aquí Julia Palma, que es una belleza, que también tiene un programa en fórmula y que sale a las 10 de la noche. Justamente, no, está el sábado, ¿no? Es el mismo sábado. Los domingos, los domingos. Es el domingo. Ah, bueno, el domingo. Julita, yo sí te veo, princesa. No es cierto, es el sábado. Es más, estoy segura porque sonó en mi casa hace dos semanas y vimos su programa tele y vino el sábado. ¿En sábado? Vino el sábado, vino el domingo. No, bueno, yo les voy a, ya se la debo a mi hijolita, pero sábado o domingo, pero canta bellísimo, como quiera. Ya estaba con nosotros. No, está Betty, ahí estás tú. Bueno, nos... Mira, nuestra manta atrás. Ahí está la manta, está Betty con uno de los ganadores que se llevó el libro de la enciclopedia del taco. No, 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 aquí no, aquí él tiene de Casa Velas que... Ah, sí, fue el certificado, sí, sí, cierto. El certificado de tres noches y dos días. Casa Velas, sí, cierto. En Puerto Vallarta y ese es Enrique Rivara, que es el dueño y director general de Orilogio, de Grupo Orilogio, que son unos relojes que también nos llevó relojes para refar. También, bueno, en la siguiente Betty Monroe nos acompaña, tú muy guapa, con tu vestido rojo. Y bueno... ¿Cómo rojo, Diego? Y tú estás daltónico, iba yo de naranja, ¿cómo rojo? ¿No era rojo? ¿Verdad que era? Es como colores más... Ahorita lo voy a traer. Todo el tiempo lo vi rojo. Por favor, trame el vestido, no seas malita. O sea, el vestido era color durazno, con las mangas rosas. Yo lo vi rojo. Y ahora dice que me dio de rojo. Está daltónico. No, yo toda la noche te vi rojo. Y aquí, bueno, si lo estamos viendo, pues digan, yo digo que es rojo, pero bueno. Bueno, a ver, la que sigue, estamos con Leonardo Valadez, que trabaja en Zagarpa, y además es un periodista, y con Betty Monroe, otra vez ahí, muy linda, que me estuvo ayudando con los premios. Nuestro amigo Beto Bustamante, también lo estamos viendo. Claro, nuestro vicepresidente de redes institucionales aquí de Grupo Fórmula, que la verdad siempre me ha apoyado mucho, le agradezco y le mando un beso. Ese sí se ganó la enciclopedia del taco. Ese sí se ganó la enciclopedia del taco, fíjate. Para que se ponga a guisar, además de andar vendiendo, ¿verdad Beto? A ver, ¿qué más? Ahí estoy con mis amigos de Fonacot, que los quiero muchísimo. Está César Martínez Baranda, quien es el director general de Fonacot, y también, por supuesto, está con, nada menos que el oficial mayor. Javier. Javiercito. Exactamente. Mira, aquí está. Deseando muchos abrazos, muchos besos, te dejaron. Tuve oportunidad de platicar con ellos. Y bueno, también aprovecharon, y yo aprovecho que estamos saliendo al aire justamente en este buen fin, por Fonacot, me dijeron que toda la gente utilice su crédito Fonacot. Exactamente, hay que decirlo, porque vale, qué bueno que lo dijiste y que te acuerdas, porque es verdad, la gente no sabe para cuántos, es que ¿sabes qué pasa? Que Fonacot antes, tú ibas a una mueblería, y entonces todo el mundo cree que Fonacot vende muebles, pero no, señores, no. Fonacot es un derecho que tienen todos los trabajadores, para que lo sepan de una vez, en este país, de iniciativa privada y de gobierno. Lo que pasa es que no todos están afiliados, pero es obligación de las empresas estar afiliados, eso quiero que lo sepas. Y entonces, además, ahora, como ya tienen una tarjeta que trae atrás un banco, ya lo puedes usar para uniformes, para todo, o sea, para todo. Una tarjeta internacional, justamente. Entonces, sí, usen su crédito Fonacot para ver su buen fin. En este buen fin, bueno, empezó ayer y termina el lunes próximo, todos a comprar y utilizar. Pues te vas a reír, pero yo soy Lady Fonacot, eso nadie lo sabe. Soy Lady Fonacot, tú no sabes eso. No, no, claro, pues lo comentamos aquí en el programa. Entonces, Lady Fonacot va a usar su tarjeta Fonacot para ir a comprarme, yo me tengo que comprar varias cosas. No, bueno, yo iré ahorita a comprarme mi lavadora. El tribulio, ese méndigo que siempre está carísimo, ese me lo voy a comprar. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, está Gerardo Medina, ahí que también nuestro compañero, Daniel Aceves. Daniel Aceves, que fue por medallistas olímpicos. Seguimos con Fonacot, Dante Pindal. Ah, mi amigo Dante Pindal, de comunicación social. A él es un juez que es divino, que es Roberto Martínez, que adoro con todo mi cariño, mi juez de cabecera. Hay que tener un juez de cabecera, así como un abogado. También estamos viendo a nuestro amigo Flavio Servitge, que va a venir a hablar de vinos, me comentó. Nuestro compañero recién llegado a Grupo Fórmula, también Rodolfo Vargas. Ay, recién llegado a Fórmula, pero a mi vida tiene como 20 años, yo adoro a Rodolfito Vargas, es mi mega amigo, ahí está conmigo. Además es un fregón de los amigos que tengo, tengo que decir, que de los que más trabaja uno de ellos es Rodolfo Vargas. Juan Bonet, precioso mi amor, que lo adoro. Director de Cultura de la Delegación, Miguel Hidalgo. Así es. Que ya caben con el tiradero, oyeron, ok. Bueno, el juez. No, bueno, el juez y Rosalvita, Rosalvita es magistrada, eh, quiero que sepas. Bueno, ha sido juez también mucho tiempo y ahora ella es magistrada. Bueno, Betty, ¿y tú? Guapísimas las dos. Mi Monriz, como yo le digo. Y está, bueno, Gaby Pérez. Isla y su esposo, nuestra colaboradora etanatóloga. Aquí está David Agami. David Agami, que es el empresario y dueño de Javier Bizarro, y ahí está también el dueño de Orologio. Y nuestro pastel. Vean el pastel, a ver. De Montparnasse. Montparnasse. O sea, hay que mandarle besos porque verdaderamente a todos nos hacen los pasteles Montparnasse. También se lo hizo a Gerardo Medina. A Maxine también, justamente. A Maxine también. Que fue en su aniversario. Gracias Montparnasse, eh. O sea, la verdad, además está buenísimo, no es broma. Delicioso, delicioso. Gracias a nuestros amigos de Montparnasse. ¡Ve el tamaño! Yo les tuve que dar y tacarte a todos mis invitados porque no saben el tamaño del pastel que me regalaron. Yo le agradezco mucho a Montparnasse. Hay varios, ¿no? Hay muchísimos por toda hora. Hay muchísimos aquí en el, bueno, en el Valle de México, por supuesto, en la zona norte, en Aragón, en Polanco, aquí está, cerquita, en la Nápoles, que es a donde voy yo. Muchas gracias al Chef de la Rosa y a José Pastilla. Por favor, Chef de la Rosa, gracias, Chef de la Rosa, eh. Voy a subir de peso por su culpa. Muchas gracias. Y bueno, Betty y tú partiendo. Betty y yo ahí al final partiendo el pastel. Les vamos a compartir más de estas fotografías en otros próximos dos programas porque son muchas, pero muchas gracias por haberme acompañado y por hacerme también la posibilidad del evento y de las entrevistas, mi Diego. Felices cuatro años para todos. Oigan, pues ya vamos a continuar con este programa. Muchísimas gracias, Diego. Vamos un corto. Claudio Avellano, contigo.